Se lo mostrábamos aquí hace tan solo unos minutos en el Pirineo, sigue nevando y gracias a la nieve este año parece que la campaña de riego está más que asegurada. Nos hemos ido esta mañana hasta el embalse de la Sotonera en Huesca que se encuentra al 95% de su capacidad. No sé yo cómo volarán estas grullas hoy, Gerardo, en un día en el que venimos a ver cómo se encuentra el embalse de la Sotonera, radicalmente diferente a la última vez que vinimos. Sí, 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 la verdad es que hace un año estábamos aquí al 30 o al 35% de capacidad y ahora lo tenemos al 95%, la verdad es que hoy es un día además pues... Por el aire parece esto un mar enfurecido tenemos aquí. Exactamente, pero bueno la verdad es que da gusto verlo así, da gusto ver que hay agua que nos va a facilitar la labor en los cultivos de regadío. ¿Y los demás embalses de la provincia de Huesca cómo se encuentran? Pues están en este mismo estado, el grado lo tenemos también al 95% y Mediano está un poquitín más bajo, está en torno al 80%, pero bueno la verdad es que las perspectivas son buenas porque va habiendo lluvias y además hay mucha nieve en el Pirineo que cuando llegue el deshielo pues también entrará en los pantanos. Hay que recordar que el pantano más grande de Río Gordo del Taragón es la nieve del Pirineo. Y quienes van a notar con alegría que no va a faltar el agua este año, al menos eso parece Valero, son ustedes los agricultores. Hombre pues sin ninguna duda confiamos, confiemos en que este año va a ser mucho mejor para dotación de agua que el año pasado, ya que prácticamente el año pasado pues nos faltó entre un 20 y un 30% de dotación de agua, de metros cúbicos de agua por hectárea para poder solucionar el consumo de todos los cultivos. Y eso hay que tener en cuenta que perder un 30% pues es dejar en abandono aproximadamente ese 30% de la superficie y pensando en las modernizaciones que se han hecho, en las inversiones tan grandes que se han hecho, pues eso no es bueno. Este año tal como está la situación, también es verdad que la primavera que va a entrar dentro de un mes, a ver cómo viene. Puede ocurrir que sea lluviosa y el consumo de agua sea menor que el año pasado, además de que tenemos más agua almacenada que el año pasado, además de toda la nieve que hay en el Pirineo. Y ahora mismo el calendario del cultivo, Valero, ¿cómo está? Bueno, el calendario del cultivo estamos final de febrero, entonces en los regadíos ahora pues se está aportando los nitrógenos en los cereales que hay y preparando las primeras siembras que se puedan hacer de maíz en el mes de abril, como primera cosecha, eso es lo que se está haciendo. Referente al regadío, en los secanos pues prácticamente echar los abonos nitrogenados, pasar los rodillos, los ruellos y el herbicida. También el herbicida, por supuesto, en los regadíos. El agricultor es un oficio que siempre tiene, es una profesión donde hay que tener mucha fe, ya que como dependemos del tiempo, yo diría que el 70 al 80% y eso no hay quien lo pueda decir que va a venir bien o que va a venir mal, el tiempo nos lo dirá. Aunque claro, hay que tener en cuenta también que la provincia es muy grande, entonces hay diferentes condiciones para diferentes territorios. Por ejemplo, en la Jacetania se nos quejaban los agricultores de que la siembra no había ido demasiado bien precisamente por exceso de agua. Claro, es que en Jacetania, Canal de Verdún, ha habido parcelas que no se han podido sembrar por eso, porque llovió muchísimo y no ha permitido hacer las labores. Sin embargo, en Monegros, pues el agua que cayeron en aquellas épocas, pues les vino muy bien para hacer una buena siembra. Y el aire, por ejemplo, el que tenemos hoy, si se prolonga demasiado, puede afectar también al cultivo. Claro, pues ahí cambiamos la situación. En estas zonas más frescas, pues no hace tantísimo mal, sin embargo, en Monegros, pues seca mucho la tierra, seca mucho el cultivo y si esta semana no tenemos agua en esa zona de Monegros, pues probablemente en los secanos tengamos problemas y nos reduzca la cosecha. La verdad que no me dirán ustedes que no está bonito, eh. Parece de momento que aunque haya que seguir mirando al cielo, como dicen los agricultores, agua para regar este año no va a faltar. Gracias.